Hola País El Desayuno Gracias por esa presentación Qué feliz de estar aquí en Hola País Para contarles un poquito más de mí, de mi vida Un poquito más de vos Bueno, contame Acá me dicen que tenés raíces ignacianas y españolas Contame de dónde vienes Así toda mezcladita Mi mamá es de San Ignacio de Velasco Entonces tengo esa parte chiquitana dentro de mí Inclusive en el Mi Santa Cruz Representaba todo lo que fue la comunidad chiquitana Y bueno, la parte española viene por mi papá Que soy de ascendencia española Así que soy una cruceña chiquitana Y bueno, ahí estamos mezcladita con un poco de español Qué lindo, qué lindo Muy bien, me contaron que ayer estuviste de cumpleaños Sí, ayer Estuviste de cumpleaños Y sabes quién te mandó una felicitación Mira, mira la felicitación que le mandaron Ah, sí Qué bueno Son unos especiales de Colombia Picos, besos, abrazos que usted me diga Y está vio súper bien Rumbo, rumbo a Miss Universo Ay, ay, ay Chiquitita ¡Ay, me dice el día! Chiquitita, te dice el primer bueno Vamos Qué chiquitita te dice, Pipe Mira, mira Me encanta ese cantante Y encima lo subí el video y me contestó Ya no, ok Feliz, completo el regalo Sí Tengo la fortuna de que El productor con el que él trabaja en Colombia Es el mismo productor que ha hecho mi última canción Que no he lanzado todavía en Colombia Ah, mira Entonces fue como que todo lo planeó Fue planeado desde Colombia para darme la sorpresa Y fue algo maravilloso A mí me encanta, Pipe es un músico Sí, es un crack Es un crack Cómo, cómo, a ver Cómo recibiste la propuesta Vos estabas en tu carrera musical Y yo digo, cómo desvías de la carrera musical a Me dices, bueno, ahora voy a representar a Bolivia En el Bolivia Mundo, así, de la nada En realidad no es un desvío Porque son completamente Son, ambas tienen que ver con facetas Que yo había antes trabajado por el tema del modelaje Y no por ser cantante Dije, yo voy a hacer una Miss Que no lo pueda hacer bien Y tampoco por ser Miss Voy a dejar de ser una buena cantante Entonces era algo que yo tenía pendiente hace años Quería hacerlo Pero yo dije, no voy a entrar a este certamen Hasta que no esté realmente preparada Todas las facetas que yo considero que son necesarias Pero tenías algún tabú con el tema de las Misses, tal vez Porque a veces es una persona que estudia en Inglaterra En España, en Brasil Es una chica muy culta Es una chica que también, este, multipacética Y muchas personas, tal vez O sea, de las que yo conozco No se presentan al Miss Porque es como que dicen No, lo que pasa es que no es para mí Y vos no tuviste problema Te cuento que lo que pasa es que tienes que quererlo Tienes que disfrutarlo Te tiene que gustar mucho Porque no es fácil Y cuando estás adentro Te das cuenta de las exigencias Y de lo fuerte que tienes que ser En ser mucho más puntual En madrugar En estar siempre impecable No es fácil De verdad que a veces las personas Tienen un concepto un poco superficial De lo que es una Miss Pero aparte de siempre estar feliz Siempre estar radiante Estar preparada en muchos sentidos Tienes que realmente amar lo que haces Y lo más lindo es que Somos una voz Para representar muchas veces Aquellos que no son escuchados Exacto Tenemos la responsabilidad también De hacer cosas con la sociedad Por ejemplo En un proyecto social Tenemos un proyecto social Que se tiene que elaborar Se lleva a cabo Tenemos una voz Que puede ser empleada De una forma muy positiva Para ayudar a aquellos que Como te dije anteriormente A veces no son escuchados Y necesitan ser atendidos Una pregunta Así Sencilla Pero tal vez Que me la puedas responder Vos Desde tu punto de vista Por supuesto Primero ¿Quién es Cicier Díaz? Ya Primero ¿Quién es Cicier Díaz? ¿En cuántas palabras Te podría describir? A mí me cuesta mucho Describirme Yo no sé Si me voy a preguntar Si me voy a decir No te puedo decir Absolutamente nada Digamos Depende de las personas Que como me ven Pero vos ¿Quién es Cicier Díaz? A mí me gusta Describirme antes De cualquier cosa Como un ser humano Como lo somos todos Consciente De que Soy Más que simplemente Lo que se puede ver Por fuera De que debe trabajar Todos los días En ser una mejor persona En su calidad Yo pienso que Muchas veces Descuidamos nuestra parte interna Me gusta mucho meditar Me gusta mucho El desarrollo espiritual Leer libros Del despertar de la conciencia Antes de la cantante Antes de la mis Antes de lo que sea Soy un ser humano Que simplemente Vino a este mundo Para poder crecer Y hacer cosas Por los demás Y lo bueno Que lo tenés claro Sí Lo bueno Que lo tenés clarísimo Contame Me contaron Que estás con la productora En Colombia Que ellos te aprobaron Para que puedas Estar en el Miss Ahora Una vez que se termine Todo lo del Miss ¿Qué se vienen? ¿Qué proyectos te vienen Como cantante? Estoy complementándolo Intento que ambas facetas No se paren Porque no quisiera Yo pienso que esto es Como dice mi madre Como el merengue De batir, batir, batir Exacto Entonces Fue muy lindo Contar con el apoyo De la disquera Y fue fundamental Para que yo tomara La decisión igual De ingresar A representar a Bolivia Ellos han estado Absolutamente en todo Apoyándome Y posiblemente En este mes Viaje a Colombia Nuevamente Ya grabé una canción En mi anterior viaje Que fue aproximadamente En marzo ¿Nada de medias? No Es a la arabeca Es a la que está sonando En fondo La grabé aquí Es 100% boliviana La compuse yo Fue mi primera composición ¿La composiste vos? Sí, yo ¿Cuánto tardó? Un mes más o menos Pero porque no me puse Todos los días a hacer Claro Fue un proceso largo Era la primera vez que componía Me tardé un poquito más ¿Y lo produciste tal cual querías? Sí, sí Así como que el sonido Es el tal cual El que yo quiero Yo hice la letra Estuvo La producción musical La hizo Erick Lumbela Y aparte también Fernando Cabrera Estuvo en la postproducción Y la masterizamos Con Pablo Rabinovich En Argentina Que es el mismo Que masterizó Cumbia Lenta Claro, claro Sí, Pablo es un monstruo Un monstruo del mastering Sí Para lo que no saben La gente cuando hace una canción No solamente es grabarla Sino que tiene que buscar El sonido Que es el master Y después tiene que También hacer la mezcla Son varias cositas Para que se note la calidad Y si ves nada Medias El videoclip Se grabó todo en San Ignacio ¿En San Ignacio? Sí, son tomas que se ven muy lindas Muchas personas en Colombia Me decían Esta es aquí Y yo no Es en Bolivia Y es en la chiquitania Así que fue una experiencia muy linda Grabar mi primer canción Y ya en Colombia Grabé una que se llama Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Que esa no es composición mía La compuso el baterista de Américo El baterista de Américo Compuso esa canción Se llama Mario Yáñez Le mando un saludo Segurísimo lo está viendo Es un equipo muy grande Y el que está involucrado En esta música Es el mismo productor El equipo de Bueno Es el que está produciendo Esta nueva canción Que fue el encargado De gestionar ese saludo Sorpresa para mí Qué lindo Qué lindo la verdad Qué lindo la verdad Y Ciar Bueno Tú te vas a quedar a cantar Ya Te vas a quedar a cantar Nosotros queremos saber Un poquito más de vos Nosotros queremos escucharte más Ah ¿Quién te grabó este video? Este lo grabaron Fue un equipo Desde Diego Cout Se llama el director Ah El uruguayo Exacto Diego Cout San Ignacio Fue un equipo muy lindo Que se movilizó hasta allá Y te cuento que grabamos Como A ver 15 horas seguidas Sin parar Yo no sabía Comigo aguantar Empezamos a las 3 de la tarde Y terminamos a las 6 de la mañana Del día Wow Qué lindo Qué lindo Bueno Ciar Muchísimas gracias por haber venido Gracias Yo me acuerdo que nos conocimos cantando Un día que te invité a cantar Y cantamos La verdad que la pasamos súper bien Gracias porque estás metida en esto Porque estás metida en este proyecto social También aparte No solamente es algo superficial de belleza Es algo realmente que uno va a representar Y uno como vos decís Va a hablar por los que no pueden hablar Exactamente Entonces muchísimas gracias por haber venido Gracias por aceptar la invitación Quédate Para que estén cantando Muy bien Gracias a ustedes Muy bien Nosotros nos quedamos acá desayunando Que tenemos más Por allá chicas Y si hay juego me voy de aquí Si tú te acercas hasta aquí Las cosas Desayuno Hola país Te amo 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 Te amo